Tú no puedes imaginar cuánto yo te quiero a mi lado Y así poder corear la letra de una canción Que nos guste a nosotros Y si tuviera las agallas de decirte en las mañanas Que por ti yo desataría más de mil batallas Y mira tú no eres de aquí, ni este ni otro país Tu belleza es de otro planeta, tú haces que yo me prometa Que te voy a hacer bien, te voy a hacer feliz, te voy a decir lo que siempre sentí Y tú no sabes desde que te oí, las vibraciones de tu voz me aprendí Como un oso yo te voy a cuidar Y nunca sola te vas a quedar Tú no puedes imaginar cuánto yo te quiero a mi lado Y así poder corear la letra de una canción Que nos guste a nosotros Tú no puedes imaginar cuánto yo te quiero a mi lado Y así poder corear la letra de una canción Que nos guste a los dos Es que tú me traes mal, me llevas a otro lugar No sé qué me pasa, te tengo en la encima Yo sé que me quieres tú También solo tú eres mi luz Si tuviera las agallas de decirte en las mañanas Que por ti yo desataría más de mil batallas Y mira tú no eres de aquí, ni este ni otro país Tu belleza es de otro planeta, tú haces que yo me prometa Que te voy a hacer bien, te voy a hacer feliz Te voy a decir lo que siempre sentí Y tú no sabes desde que te oí, las vibraciones de tu voz me aprendí Como un oso yo te voy a cuidar Y nunca sola te vas a quedar Te no puedes imaginar cuánto yo te quiero a mi lado Y así poder corear la letra de una canción Que nos guste a los dos Te voy a imaginar cuánto yo te quiero a mi lado Y así poder corear la letra de una canción Que nos guste a los dos Y así poder corear la letra de una canción Y así poder corear la letra de una canción Y así poder corear la letra de una canción Y así poder corear la letra de una canción Y así poder corear la letra de una canción Y así poder corear la letra de una canción